¡Muchas gracias! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias,wall!! Te dicen el matador que puedes desmontar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Salud! Yo soy cachín, no tomo estas cosas claras. ¡No tomes el cedito de paz! ¡No muestras a Márcala! ¡No muestras a Márcala! ¡Es toda! ¡No muestras a Márcala! ¡Ya no te pierdas a Márcala! ¡Nanmo! ¡No me espera! ¡No doy sí algo! ¡Eso agarró! ¡No muestras a Márcala! ¡Sí, sí, sí! ¡No muestras a Márcala! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Ay, ay, caramba Ay, ay, caramba Ay, ay, caramba Ay, caramba Para todos los que les No se ve un carajo, por favor Bueno, no importa, loco, un beso grande acá de Tani Leo Nos estamos viendo No se ve un carajo, por favor 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 Si lo partimos, un chino y me abuso No se ve un carajo, no se ve un carajo No se ve un carajo, por favor 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Esos de los, el alimento de mi creación Quisiera arrancarte un día y morirme en la fe ¿Qué haces, varón? Bueno, ¿estamos en el cierre, Alan? ¿Eh? ¿Estamos en el cierre? Sí, el cierre está ahí ¿Qué te dice este número? Cuatro Cuatrocientas personas, me dijo ¡Papá! Qué guay, hay que ir a apagar ¿Y usted, señor? ¿Qué tiene para decirnos? ¿Qué cosa? ¿Qué tiene para decirnos? Espectacular Ya está ¿Cicum? Cicum Así Mandá a preguntarle a Ale que le gusta hablar, seguro que va a decir No, ya me estuvo contando ¿Y vos tenés todo para contármelo? ¿Ah? Me tenés que venir de nuevo porque formatí la computadora Me tenés que ponerlo del mod de nuevo Double click al nada más El ruido que me hace la paleta El hambre ¿Qué tiene para el tal y морaje? ¡No, ya me hambre! O sea El ruido que me hace la Zeus A la霞 O sea El ruido que me hace la zubina ¿Qué es la sonora wifi? ¿Qué es la historia? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!